Échale agüita fría a esto. Le podí echar agüita en la sipa, el tecito. Mira. Y podí sacar la bolsita que ahí colgada parece un escroto, güey. Por favor, güey. Mira, de lo que queda vacío, escúchame. Hay experiencia que yo sea, güey, para poder encontrar a esa güey con un escroto. No, con un escroto baby. Por fa, por fa. Escucha lo que te voy a decir. Quiero que estés atentos. Lo voy a anotar. Es hormonal, Mr. Crichard. Es hormonal. Lo voy a anotar porque es el güey. No puedo abrir la güey tampoco. ¿Podría abrir esto también? Las güeyonas inútiles. Sipa, sipa. De lo que queda vacío, de la taza media vacía que hay. ¿Cuánto? La mitad de lo vacío con agua fría, por favor. Ok, un cuarto de taza entonces. No, pues güeyón, te explico súper bien y yo lo arruinaste. El güeyón lo quiere decir a su manera. El güeyón lo tiene que decir a su manera. Tenía que decirle que sí nomás si entendiste, güeyona. Puta la güeya. Gracias, Simba. El amor de los hombres culiados, güeyón, que no entienden ni uno, güeyón. Cuando su mujer quiera pelear, usted tiene que decirle sí, mi amor. Sí, mi amor. Y si dice, pero hay que no me contestás y no me estés hablando en serio, mire la fija y dígale. ¿Cuánto sabe? Se acabó, güeyón. Se va, ¿cuánto sabe? Sé mucho de mujeres, güeyón, pero no me ha comido ninguna. ¿Por qué traes el escroto en la mano? Simba, te lo agradezco tanto. Simba, muestra el escroto. Y el, 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 y el... ¡No! ¡No! Se va, muestra el escroto. Y el, y el, y el Koyak desenvuelto, que yo no fui capaz. Capaz es parte de mi proceso hormonal también. No, qué atroz. Tengo un jarro de Push Up Live, me siento muy corporativa, me siento muy... En TVN 24 horas también, me siento muy TVN 24 horas. TVN no tiene ni agua, güeyón, iban a tener tazones. Mira, pasó un pájaro. Qué hermosa ave. Amiga, me siento como en la sabana africana. ¿Puedo meter mi Goyak en tu té? Ya, abo. Es muy chupado. Me gusta hacer esa hueá. Mauricio Silva dice Push Up Geriátrico. No. ¡Especial muerte! ¡Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja, ja! ¡Especial próstata, hoy! ¡No! ¡Ay, nunca te has metido el dedo en el hoyo, a vos! No, me da miedo, estas zonas de evacuar. Te has metido hueás peores. Trabajaba en Farinelli y teníamos que abrir el show en que hubiese una persona. ¡Oh, bache, tu madre! Sí, y saludarle igual, preguntarle su vida y... En bola te lleva por 50. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Salváis la noche? ¡Oh, promoviendo la prostitución, güey! ¡Puta, si es la...! ¡Nueva sección! Así es la vida inclusiva, con mucha prostitución entre medio. Por favor, no, esta hueá de la divertidumbre, no, güey. Cuando son las 9 con 20. Lo encuentro espantoso. Daniela Flores dice, hormonas hueonas, lo controlan todo, todo, bueno, te juro. Yo estoy en una muy buena mañana, güey. Bueno, la hormona y los políticos controlan todo. Controlan todo. Menopausia rufineliana, ese es un nuevo concepto. Un nuevo concepto. ¿Usted se siente cansada, triste, sola, abandonada? ¡La rufipausia! Un té, porque el té todo lo mejora. O palto miel. Todo lo mejora. Eso es para todos, güey. También ayuda para todos, güey. ¿Hay tomado un litro de esa hueá? ¿Qué hay? Volado como chancho con palto de miel. ¡Hueo pobre volado con palto de miel! La hueá fea con Chiluene. La peor volada en la vida, güey. ¿Y por dónde lo botáis? ¿Después ese jarabe culeado si es un litro? Por la tula, güey. ¿Pero cómo así? ¿Así como jalea por la culeada? ¡Ah! ¿Cómo que me halla pegajoso de los cazafantasmas, güey? ¡Ay! ¿Cómo se llama ese hueón? ¿El pegajoso? ¿El pegajoso, güey? La gente te entiende, ¿viste? También pasa por la misma, güey. Estoy... No estoy como ayer, pero aún estoy como en ese estado extraño. Estoy extraña. Amiga, pero te sientes... Me siento rara. ¿De un uno a un diezco? Me siento fea. ¡Ay, nadie me quiere! ¡Chila, eres hermosa, eres hermosa! ¡Qué malda! Esa bella era culeada, eres hermosa, son las dos. ¡Se me ven las raíces del pelo! Tranquila, tu amigo que ya está aquí. ¡Ay, gorda! Tu amigo que ya está aquí. Con los dientes chuecos. Tranquila, tranquila. ¡Se me ven las raíces rubias! ¿Cómo voy a sufrir por eso, güey? Muy bueno. Si usted también está con la regla, es que también es cercana a Rufinelli. Recordemos que las reglas, las de las mujeres, se van sincronizando. Se sincronizan. Como el nado. Carolina Andrea, caroca cerda. ¡Caroca! ¡Qué feo tu apellido! ¡Es como el de caroes! ¡Caroca cerda! Sí, de lo de Guiguren. Pero cerda es más feo. Carolina está de cumpleaños y dice que ha visto todos nuestros lives. Así que les mandemos un saludo a cumpleaños. No. Esta güeya no es una beneficencia. Se pagan. ¡Cumpleaños feliz! ¡Me lo sé, me lo sé, me lo sé! ¡Me lo sé, me lo sé! Mírate. No. Te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños con menopausia! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! Perdí toda la energía que tenía para el programa. De regalo. No, amiga, tómate el té. El té de verdad te va a ayudar. ¡Iyau! ¡Vamos! ¡Fuelos! ¡Tengo toda la energía que necesito para hacer este programa! ¡Vamos! ¿No? ¿No era así? ¿Qué? ¿Estás ahí maquillada? Me he hecho un poquito de polvo. ¿Queréis que te prenda? No. ¿Y luego? ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Lo logré, no! ¡Lo logré! ¡Qué asco! Por lo menos hice sentir otra weá que no fuera dolor en tu corazón, weón. Weón, me pasaste un coñac chupado en la cara. No sería la primera vez. Hemos comentado en el programa pasado acerca de Roberto Nicolini que decía que el estándar chileno era una rotería. Básicamente. 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 La weá es que terminamos conversando de alta comedia y la weá... De alta comedia. La alta comedia es como la alta costura. Sí, pues, Moliere y weá, pues, Moliere. ¿Cachai? Si el estándar era o no era comedia, ¿no? Ya nos fuimos en la filosófica y la weá es que me terminó invitando a su teatro a hacer el estándar. No te puedo creer. Eso nada más te quiero decir. ¿Qué voy a hacer una sección de pipiripa ahora, weón? ¿Estás bien puleado con el fantasma, weón? Después de hablar un buen rato con Roberto Nicolini acerca de la comedia, de filosofar en torno a la comedia, llegué a la conclusión de que en realidad él no tiene una mala onda con el estándar, solo tuvo la mala cueva de que le tocó ir a ver weón espenca, así que yo le dije que le iba a hacer un tour por, le iba a hacer recomendaciones de los que a mí me parecía que eran lo mejorcito de la raza que hay acá y para que él tuviera una opinión fundada pero sobre gente que hace comedia, con reflexión, con todo. Yo creo que su reflexión viene desde un talibán del teatro y también creo que siempre uno tiene que tomar las cosas como de quien viene. Me parece que su respuesta es ad hoc a un tipo que es talibán del teatro. Y ya, ok, pero Roberto, te voy a llevar a ver buenos comediantes para que veas que sí hay trascendencia, que sí hay reflexión, que sí hay un análisis de la sociedad. Ya, pero ¿cómo no va a entender uno que si alguien está con Menem, ¿de verdad le quiere chupar el pico a otro? ¿De verdad quiere chupar algo? Obvio que uno quiere ir a chupar el pico a otro lado. Sí, quiere chupar algo, está dentro de la normalidad. ¿A quién no le ha pasado, po, weón? Que si estáis con un viejo troll como ese, obvio que quiere ir a chupar el pico marroquino, po, weón. ¿Sabís qué, amiga? Yo le entiendo plenamente a la Karen Paola, weón, y le brindo todo, me apoya y toda la buena banda, weón, si necesita alguna, weón, incluso, weón. ¿Hay que salir a matar, weónes? ¿Hay que salir a pegarle a un cuñado? Vamos, vamos, Karen. Karen Paola, yo te presto ropa, de verdad que sí, hay que solidarizar con la hermana ahí que muestra sus tetas, weón. Foto, no las comparta, bórrela, no sea parte, no sea cómplice de una, weón, que lo único que hace es denostar y humillar a una mina que no tenía ninguna intención de que esas fotos salieran a la luz. Mira, ¿querés que te cuente algo? A la Karen Paola la echaron del... Y para hacerte súper franco, yo sé que el Mega es un canal súper conservador que si se enteran, que probablemente puedan salir a la luz unas fotos así, puedan tomar decisiones. Despedida del Mega, no lo sé con seguridad, pero no me extraña que haya sido despedida del Mega por eso. Cuando yo fui al casting de The Switch en la primera temporada, a nosotros los transformistas nos preguntaron si habían fotos en la red o videos pornográficos. Entonces, si a ti te preguntan en un casting eso, ¿por qué estás en ventana? Si no, no te lo preguntarían. Pero una cosa... Ellas quieren cuidar a sus rostros... Pero una cosa es una foto en que se le ve una teta y otra cosa es material pornográfico. No, pero lo que pasa es que el material desnudo se toma como parte de la pornografía en este caso, en este caso, porque para ellos era igual salir en pelota en una foto que pudiese estar en las redes o haber hecho una película porno, ¿me entendí? Yo estoy seguro que esa hueá fue una mala leche de sus mismos compañeros de trabajo de matrimonio. ¡Ah! Eso también puede ser. ¿Puede ser que a Katy Salorni le pique el hoyo? ¿Dónde está Campos? Campos, no la entendí bien. Campos está en Punta Cana. No sé si está en Punta Cana o está en Cana. No le entendí bien la llamada. Está de vacaciones el hueón. Lo odio. Estar en la playa, aguata el sol. Está ahí cartereando en un All Inclusive en Punta Cana el hueón. ¿Tú cachás como toda esta cosa de la devoción? Ocultos. Ya. En que se basan mucho en el agradecimiento. Explícate bien, hueón. Explícate bien. Me enredé. Explícate bien. ¿Has visto su... Pará, pará, pará. Tranquilo, toma mi mano. Tranquilo. El eyaculador precoz va a tomarse un momento. Yo te voy a ayudar. Ahora vamos a comprobar que la amiga travestí sirve. Mira. Ahora explícate la hueá bien, puja, hueonado. Ok. ¿Has fijado? Se han visto... ¿Viste hueón? Hoy vamos de mal en peor. De mal en peor. ¿Cacháis la animita? O en los cementerios de repente hay plaquitas así como... Gracias, San... San... San expedito por favor concedido. ¿Y hay cachado? ¿Quién nunca sabe cuál es el favor concedido? Nunca. ¿Qué hay metido? Siempre pillo, pillo. Entonces, en México se ha desarrollado un culto de agradecimiento que en el fondo... ¿Pero una galletita? No, muchas gracias. ¿Para que pasen las penas? ¿En agradecimiento, hueón? No. Este culto. No tengo placas para ponerte, pues, Julián. Este culto de agradecimiento que en el fondo son como plaquitas. O sea, no plaquitas, son pinturas que se mandan a hacer. Y la gracia de esto es que son feas. Son feas las huevas porque son... La gracia es que son feas. Es feo. Pero, prácticamente, es... Es una hueva fea, pero es tan bonita. Es tan fea que es bonita. Y tiene como un culto. Que estos se llaman retablos. Así mismo le decían a las mujeres cuando las encontré feas, hueva. Él es tan fea que llegas a ser lindas. Él es tan fea que te encuentro hermosa, mi hueva. A mí me pasa con Rosy de Palma. Rosy de Palma, hueva, no la encuentro exquisita. No. Hueva, te juro. No. Ya. Volvamos a los retablos. Retablos mexicanos se llaman estas cosas. La gente... Esto está difícil, ¿eh? ...tiene un problema, pide ayuda al santo, a la virgen... Perfecto. ...y le conceden el favor... Ya. ...y en agradecimiento mandan a hacer este retablo. Ya. O sea, los mexicanos usan el retablo como modo de gratitud hacia algún santo que hayan... Claro. Y abajo, el dibujo ilustra el agradecimiento. Perfecto. ¿Qué está ahí? ¿Qué dice como...? Esa, por ejemplo, que a una señora tenía a su hijo arriba del árbol. Claro, no. Se iban a comer los monos. Decía, mi hijo Luis se había hecho muy amigo de los changos que vivían en el patio y se pasaba todo el día subido en un árbol con ellos y estaba prendiendo sus mañas, ya que no quería comer más que fruta. Pero gracias a nuestra señora del zapallo... ¿Del zapallo caliente? Del zapopán. Del zapopán. La señora del zapopán. Empezó a ir a la escuela y por fin se hizo amigo de otros niños y ya se le olvidó un poco de los condenados changos. Gracias es que son problemas... Qué bonito. No tenía idea de esto de los retablos. Mira... ¿Cuánto aprendo aquí? Qué bonito. Tenemos otro, por ejemplo... O sea, hay todo tipo de favores. Ya. Por ejemplo, en este, dice... Ophelia B. se enamoró y tenía mucho miedo de que su secreto se descubriera. Eran dos mujeres. Agradecen a San Antonio en este retablo de que una vez que los hijos de ambas se enteraron, las comprendieron y las apoyaron. Ay, qué lindo, amor diverso. Un cuadro para la gente que no lo puede ver es un retablo que aparecen dos mujeres besándose. Se habla sobre el lesbianismo. Y que ambas tenían hijos. Ambas tenían hijos y sus hijos... Qué cosa más linda. Qué bonito. Qué lindo. Claro, están súper mal redactados, la letra es como el hoyo, el dibujo es como muy infantil, pero es parte de la gracia. Y es parte de la gracia. Me refiero que es parte de que la verdadera persona afectada es la que está escribiendo, la que está redactando como el hoyo. No hay tampoco tanto en México. Sí, pero acá mira esto. Una vaca. Enrique R. se estrelló con una red en plena carretera. Agradece infinitamente en el presente retablo a San Marón. No, a San Marón. A San Marón. De que lo protegió y salvó la vida, aunque el carro fue pérdida total. Ahí tenía el... Chocobo en una vaca. Es como un lada, un lada amarillo que... ¡Ay, mira una maraquilla! Esto es maravilloso, dice. Ay, no. Doy gracias con ese a la Santísima Virgen de Guadalupe por hacerme el milagro de quitarle a esa mujer de la vida fácil a mi hijo, que lo traía como un loco por su amor, y al verlo así, le pedí por él y me hiciste el milagro. Señora Julia Díaz, del barrio de La Merced. ¿Viste? Él estaba enamorado. Andaba con una bataclana. Andaba con una bataclana. Andaba con una prostituta, empotado. Andaba con agüite poto. Oh, ya. Tomando agüite poto. ¡Ay, pero cómo con los ojos todos al aire! Claro, dice San Sebastián, te dedicamos... ¡San Sebastián más encima! ¡San Sebastián! San Sebastián, te dedicamos este presente porque hoy cumplimos un año de conocernos en una maravillosa manifestación lésbico-gay, que ese día vivimos en feliz pareja, el uno para el otro, sin perjuicios, por lo que apoyamos esta convivencia porque ser homosexual no es delito. La discriminación, sí. Pancho y Tommy. Mira, Pancho y Tommy, a poto pelado. ¿Un huevo con el poto al aire? A poto pelado. ¡Qué cosa mala! Me encanta. Aquí, aquí está el poto. Y con poneras que dicen, soy gay y qué, como si no se notara. El poto pelado, lo acabo de retuitear el poto pelado. Como si quedara el día de la boda, el novio de mi hija Dorita no apareció. No. Y ella estaba deshecha. Yo le recé a la Virgen de Zapopán, nuevamente la Virgen de Zapopán, que es muy peligrosa. Oye, la lleva la Virgen de Zapopán. Yo le recé a la Virgen de Zapopán para que algo pasara y que mi pobre hija no sufriera esa humillación. Y Nuestra Señora, en toda su bondad, hizo el milagro y nos vinieron a avisar que a José Antonio lo había atropellado un camión y estaba en el hospital. Y doy gracias que fuera ese el impedimento y no fuera a plantar a mi Dorita en el altar. Mucho mejor que vos le hubiese hecho mierda un camión, obvio, obvio, mucho mejor. ¿Qué te crees que venía acá a burlarte de mí?